Y no se puede ver en la realidad De sus complejos, con sus deseos Mira a tu alrededor, todos parecen querer Despertar de un largo sueño Abre mis ojos, Señor, para entender quién soy A dónde voy, de dónde vengo, por qué estoy En este mundo existiendo yo clamo a ti Ayúdame para saber este profundo y complejo misterio Aunque sea un secreto Revélame cómo crecer en medio de este desierto Parece un tormento Pero en tus manos estoy, no temeré No caeré aunque atraviese el infierno Yo las gracias te doy por fe Caminaré y creeré en ti siempre En tus manos estoy En ti descanso y confío Amigo divino And just pass and bye